51 primaveras no se cumplen todos los días, es por eso que Adamari López ha mostrado a sus 7.6 millones de seguidores en Instagram todas las bellas sorpresas que recibió este 18 de mayo. Sin embargo, hubo una sorpresa en especial que la hizo más feliz que nada. Aunque Tony Costa y Adamari López llevan casi un año separados, pese al cierre el bailarín aprovechó una oportunidad en la casa de los famosos para enviarle un mensaje de felicitaciones a la madre de su hija. Pero este detalle no se compara en lo más mínimo con la mega sorpresa que le tenía preparada su más grande amor a Laia. Pues la niña de 7 años empezó alegrándole el día a su mami desde que en el matutino le envió un recado grabado en video lleno de amor, en donde le expresó lo siguiente. Hola mami, te amo mucho. Sé que nos vamos a divertir mucho en tu cumpleaños hoy. Te amo mucho y eres la mejor mamá del mundo y eres muy hermosa. Bye, te amo. Fueron algunas de las palabras que la pequeña expresó a la chaparrita, algo que por supuesto puso a Adamari bastante sensible, tanto así que las lágrimas no pudieron faltar. Esto me hace latir mi corazón tan grande, todo el mundo sabe el amor tan profundo que le tengo a mi hija, todo lo que desee tener un bebé y ella ha venido a traer tanta dicha y tanta felicidad a mí, a mi ser, a mi familia, comentó ante las cámaras la presentadora para luego agregar lo siguiente. No me quiero emocionar, pero se me sale el corazón del pecho, añadió la famosa, quien no podía ocultar la felicidad tan grande que le transmitió su princesa con dicho video en donde la llenó de halagos y amor. Pero ahí no acabaron las celebraciones, pues al llegar a su casa en la tarde, la boricua se encontró con una mega fiesta de cumple, la cual estuvo padrísima desde el inicio. Pues Zalaya, con la ayuda de una empresa de eventos, hizo que el patio de la mansión del Aujiverde se viera como un parque de diversiones, pues había piscina de pelotas, una gran piñata, arreglos con globos de todo tipo, un hermoso y apetecible pastel y muchos objetos para llevar a cabo algunos juegos de retos con los que todos se divirtieron mucho. Tras tremenda sorpresa, por la noche Adamari no pudo hacer otra cosa más que agradecer y resaltar lo mucho que le encantó la sorpresa de su pequeña. Mi gente linda, el regalo más grande ha sido mi fiesta sorpresa preparada por mi hija Laia. En breve les daré más detalles. Publicó la conductora de Telemundo en medio de un pequeño video donde ella se mostró feliz de la vida festejando. Cabe destacar que el año pasado aún seguía con Tony Costa y en esta fecha él enviaba a través de Instagram un mensaje que decía El amor de mi vida está de cumpleaños, celebrando cada año, cada recuerdo imborrable, cada sonrisa tuya llena de luz, amor y felicidad. Se leía en parte del post que hizo en aquel entonces El Español, mientras que hoy se limitó a enviar felicitaciones por su cumpleaños a la madre de su hija. ¡Ándale! ¡Qué cosas, ¿no? ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustó la sorpresa de Alaia para Adamari López en su cumpleaños? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.